Todos las conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario malo baile si se compra una botella Diario malo baile si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador Le quita la mirada y le pisa a la mirada Bravo bravo Chona nadie me vuelve igual a la Bravo bravo Chona nadie te puede igualar Yo no soy miedo y la gente me quita No me toque la cena para la que es rarita Yo no te pego a lo que te lo pego Y a las dos nunca me necesitan Y vamos a bailar saludos Como no, como no, como no Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona